... ... ... ... Si justo se me había desconectado... ...Sorre por eso... ...si sabía que estaba medio inestable la internet... ...ahhh... ...que mal... ...a ver si se restablece... ...si ya se restableció... ...está bien el rit.. el bitrate... ...todo bien, estado tranquilo... Vamos a jugar con esto Va, que hice Ah, no No volvemos a caer Let's destroy the guard mechanisms on this level first Think you can bully me? Atta boy Atta boy Transfiguration Take this Ha ha, big Atta boy, it's good Think you can bully me? Can't handle your drink Thunderclap Take this My will embodied Who wants some of this? Atta boy Huh 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 Hey Stop By ordinance divine Take your true form Unleash Huh 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 Tada ¡Suscríbete al canal! Una evolucidad incorporada Cortamos ese mecanismo y ya se encendió O sea, eso podría haber terminado muy diferente Son muchas caídas Ay, por poco me muero de ese tesoro Y lo más seguro que había un tesoro allá arriba Aunque es medio raro que se haya saltado de la pelea del mecanismo Y no fuéramos para abajo directamente No, hay que seguir empujando esta... Esta cosa, supongo ¡Tesorito! 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 Ya no se puede empujar más Ya no se puede empujar más Por ahí no se mueve Por ahí no se mueve ¡Tesorito! Bueno, ahí ya no se mueve tampoco Por ahí no se mueve tampoco No, ahí ya no podemos moverse nada Ahí tampoco podemos moverse nada Y menos ahí No se mueve así ¡Cuál es eso! Pero si lo hagas todo ¡Vale a algún ratito! ¡Sele a mi ser! ¡Vale a mi, la DE! ¡Una la hundred! ¡A mí es un trato! ¡Sele a la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡It's show time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Qué molesta hasta los ojos! Lo voy a poner encima de este lugar y lo voy a pegar en los ojos, en la cara. Como se ve. ¡¿Qué es eso?! ¡Manifest! ¿Aguien decía que iba a rodar hacia nosotros? ¿Se imaginan un Indiana Jones acá? no hay más tesoros, ahí está el Sally puede ser no hay más cosas no hay como para buscar tesoro pero una vez se me lo estaría perdiendo mira parece que alguien ya había llegado hasta aquí para conseguir la piedra particular debe serlo, es lo que mantiene flotando esas piedras es porque la cámara de Sally también es enorme ¿quién era tu maestra? ¿tú sabes? va y mantiene su punto ¿en serio? ¿en serio? uh, be careful por favor, no te preocupes estoy bien consciente de que el sample de aplausos este grande debe ser muy valioso debería llevar cuidado de no hacerte daño a tu ok ¿de verdad se la llevó? ¿de verdad se la llevó? no creo que sea por eso no creo que sea por eso oh, quizás sí no creo que sea por eso no sé que no hay más tesoro vámonos salimos de la cascada ay, el sitio de construcción está al frente del palacio de el palacio de oro de la casa dorada no sé si pusieron un sitio de construcción aquí ¿qué? oh my god I can't believe my eyes how can she lift that massive rock all by herself she's got to be one of those adept eyes surely oh mighty adeptus please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary cha this is top tier in size and quality and the condition it's in is quite simply immaculate congratulations this item is approved for submission nice I'm going to award you full marks for the sunset vermilionite item may I take your name my name isn't important I'm not even here to compete I was just delivering this for some other people they should be here any minute now hmmm no wonder the rarest talent turns in the rarest plostrite specimen but I have to correct you on one point it's not helper it's secretary heh 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 okay then miss secretary what do you think of the rock we found pretty amazing right in truth it is the finest piece of plostrite we have received so far if everything goes according to plan we will use this piece in the foundation of the jade chamber which will enable us to proceed to the next stage of construction as a side note lady ninguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants if you need a place to rest you are welcome to stay there now please excuse me as you can see there's still a lot of work to do on the building site thanks a lot 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 just now on the way over pretty much everyone was singing your praises oh really what kind of reaction is that so strange aren't you happy about it whenever Paimon gets praised Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile I've had similar compliments before they call me an adeptus treat me with great deference and respect as if I'm set apart from the common folk yeah cause that's how adepti I are at least the ones we've met are pretty unique and reclusive too way different than normal people but I am not Shanna? are you okay? I'm fine I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode I'm just a little fatigued ummm well Paimon said that there are some makeshift hotels we can use right? let's go check in and take a rest no need I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence you can't do that it's dangerous out in the wild on your own when you're hungry you go eat something tasty and when you're tired you go lie down in a nice comfy bed alright? seriously don't punish yourself like this Paimon has right okay great now we're talking let's head to our hotel let's вместе let's let's go let's go let's go let's go let's go let's go Sí que me había mostrado Ups Creo que vamos a continuar Esto a la vuelta Porque tengo que salir justo ahora Así que voy a dejar los chiquillos Igual gracias por haber venido Espero que les haya pasado Tranquilo A pesar de la desconexión Cuídense mucho Y vamos a hacerle una raid A ver si hay alguien conectado Ah, no hay nadie conectado Nadie Como para poder aportar En fin Cuídense mucho chicos Nos vemos a la noche Para terminar con esto